de youtube aquí estamos con un nuevo vídeo para esta vez de super smash flash 2 versión 9 b sólo vengo a asegurar aquí los controles a ver que esté todo correcto ok todo está bien y en esta ocasión les voy a atraer como trolear a sonic bueno me disculpan un momentito no como seguía diciendo en esta ocasión les traigo como trolear a sonic y vamos a ver a elegir nuestro personaje obvio yo tengo el mando 2 que es el único que puede usar bueno puedo usar el 1 pero perfecto se las de mi favorita y aquí tenemos a al troleador mario y a la víctima que vamos a trolear en estos instantes y nos vamos a agarrar en el destino final no hay siquiera un poquito musiquita aquí la tengo con mi amigo el fondo además el parito qué pasó bueno ahorita vamos con él bueno rápido no 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 malas no 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 salud viejo tomala me preguntan donde esta la musiquita de mi teléfono lo tengo como video lo tengo como unido también salud viejo para donde wow para donde vas oh se trollea asi se trollea a sonic solo se le pega con la capa y ya ay 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 me trajo me trajo tomala no 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 recuerda la vez pasada bueno creo que este video lo borre pero de tantos intentos e intentos como que me costo y hasta el fin me salio bueno ya me alegro de haber trolleado a sonic bueno quieren una de petición bueno lamentablemente como no estoy donde se editarlo sino que estoy en mi casa y aqui no hay donde editar videos asi que que nos vamos a ir con un combate especial y nos vamos a agarrar todos a ver que venga a sacaroncio sacaroncio me refiero a buku asi y al naroncio digo naruto espérate espérate quiero ver si esta la bola smash oh con razon logré trollear a sonic si no tenia activada la bola smash ok vamos a 3 vidas 2 minutos ok creo que nos vamos a agarrar no se en el area naruto o higher left village creo que me voy a agarrar en en filial sky y para esta ocasión vamos a vamos a cambiar el sonido pues me van a a guardar un momentito por favor bueno yo estaria cortando este video en estos instantes y luego ya nos vemos con el siguiente video asi que nos vemos luego chao chau